Un sujeto fue intervenido el fin de semana en la localidad de Picota por personal policial del grupo Terna. Por información de la División de Inteligencia de San Martín, se trata de Benito Rodrigo Troncos Correa, de 34 años, en cuyo poder encontraron cinco bolas de forma esférica con olor y característica a pasta básica de cocaína, haciendo un total de dos kilos aproximadamente. En su poder encontraron un celular y dinero en efectivo. El sujeto está involucrado en el presunto delito contra la salud pública. La ONCEARMA que es por San Martín, en cumplimiento de cuestiones vigentes, viene desarrollando acciones propias de este solo funcional. Es el caso que el día de ayer en un trabajo conjunto entre la División Macro-Regional de Inteligencia y el cuadrón verde, se ha logrado intervenir a una persona en plagianza directiva, el mismo que se le ha hallado, en visión que se encontraba a esta persona, en dos paquetes, ¿no?, al parecer de pasta básica de cocaína. Bien, ¿se ha logrado establecer o determinar el peso, ¿no? Hay inteligencias preliminares y el peso es aproximadamente dos kilos de la sustancia, pues, de la pasta de la reina. Bien, luego de esta intervención o detención de esta persona, ¿cuál es el siguiente procedimiento que se ha seguido? Sí, luego de esta intervención, con conocimiento del Ministerio Público, la persona detenida que ha sido puesta a disposición del Departamento de Estáticas Antigüedas de Taraponto, con la finalidad de que sigan las diligencias correspondientes del caso que tiene que amerite esta intervención, ¿no? Muy importante. El personal a su mano, entonces, tiene la consigna de continuar con este tipo de intervenciones y también de otras intervenciones para prevenir diversos delitos. Sí, lo que vamos a funcionar del Escuadrón Verde y otras unidades de departamentos especializadas, tenemos que trabajar diariamente con la realización de operativos policiales, en prevención de ilícitos penales y también acopiamos información que nos puede dar los ciudadanos y también información muy valiosa que nos proporcionan los órganos de inteligencia de la policía. Dicha intervención fue comunicada a la representante del Ministerio Público, doctora Luz Pretel Paredes, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Picota.